Con alabanzas y juegos, niños de Tuluá y otros municipios se dieron la cita en la parroquia del Espíritu Santo para celebrar el segundo Pentecostés organizado por la diócesis de Buga. Niños de distintas parroquias que conforman la diócesis de Buga se dieron cita en esta nueva edición del Pentecostés infantil que tiene como finalidad conocer el amor de Dios de una manera pedagógica. Lo que yo estaba alzando allá que es como una especie de trofeo, que es el signo de cristiano, la cruz, representa la cruz misionera de los niños que cada año se la lleva a una parroquia para peregrinarla en el sector y para orar por los niños del mundo entero como iglesia. La parroquia San José fue la iglesia que se llevó la primer cruz misionera en el primer Pentecostés. Sí, es una masiva asistencia en el sentido de que es festivo, muchos padres salieron con sus niños de paseo y sin embargo los han traído aquí porque confían en la iglesia y porque quieren que conozcan de Jesús y sobre todo porque estamos revivando el bautismo, somos bautizados, somos enviados. Los niños con estos dibujos representaban a su manera, como era el amor de Dios. El encuentro se dio en la parroquia del Espíritu Santo, ubicada en el barrio El Príncipe, en Tuluá. El encuentro se dio en el barrio El Príncipe, en Tuluá.